Y llegó Estoy a punto de extrañar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Pero no es que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, 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 no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir aquí Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad Devolverá la gloria De nuestro amor No sé quién se muera por la ansiedad Yo no podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, 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 no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir aquí Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad Devolverá la gloria de nuestro amor Triste sin rencor Triste sin rencor Y me mata el dolor No quiero No quiero llorar Triste sin rencor Y me mata el dolor No quiero llorar